Hola a todos, bienvenidos una vez más a Behind The Music. Hoy te contaré la impactante historia detrás de Rise Above This, de Cedar. Quizás no sea la canción más popular de esta banda, pero personalmente es una de mis favoritas. Ahora, como de costumbre, haré una pregunta. ¿Cuál fue el primer nombre de la banda? Al final del vídeo encontrarás la respuesta, junto con una gran canción que te recomendaré como en cada vídeo. Ahora, sin más dilación, comencemos. Cedar es una exitosa banda de rock sudafricana fundada en el año 1999. A lo largo de estos casi 20 años, ha experimentado una larga lista de cambios en su formación, siendo Sean Morgan el único miembro de la banda desde su formación original. Sean Morgan es el vocalista, guitarrista y principal compositor de la banda, el gran genio detrás de Cedar. Hasta la fecha han sacado un total de 7 discos de estudios, el más reciente Poison the Paris, lanzado este 2017. La canción de la que hoy hablaremos, Rise Above This, fue lanzada como el segundo sencillo del álbum Finding Beauty in Negative Spaces, en el año 2007. Dicho álbum fue todo un éxito en ventas, a pesar de no ser un buen disco, según los críticos. El álbum incluyó otros temazos como Fake It o Break Down, canciones que no faltan en ninguno de sus conciertos. Rise Above This, fue escrita por Sean Morgan, Dale Stewart y John Humphrey. Tal como indica el título de la canción, Rise Above This, superaré esto. El tema trata desde un punto de vista optimista de que no hay ningún problema que no se pueda superar. Para Sean, esta canción era muy personal, ya que su hermano menor, Eugene, estaba pasando por una grave depresión, y quería componer una canción que pudiese cantarle para que él se sintiese mejor. Sin embargo, Sean nunca pudo mostrar a Eugene la canción que le había compuesto. Eugene estaba acompañando a Cedar a lo largo de aquella gira. Era el backstage de los conciertos. La idea era que se mantuviese ocupado para que se olvidase de todos los malos pensamientos que tenía. El 11 de agosto de 2007 fue el último concierto de la banda al que Eugene asistió. Todas las personas que lo conocieron hablaban de él como una persona bastante amable, que siempre se veía contento. Sin embargo, cuando todas las cosas parecían mejorar, todo se vino abajo. El 13 de agosto del 2007, Eugene decidió poner fin a su vida, lanzándose desde el octavo piso del hotel, donde la banda se hospedaba esos días. Las ambulancias llegaron casi al momento, pero no pudieron hacer otra cosa que certificar la muerte del joven Eugene, de tan solo 26 años. A pesar de todo esto, Sean insistió en seguir con lo programado, y el álbum fue lanzado dos meses después de este terrible suceso. Semanas después decidieron grabar el videoclip de la canción. En él se puede ver cómo un chico decide lanzarse desde un edificio, y el impacto que tendría en su familia si esto sucediese. Finalmente el videoclip acaba con un final feliz. El chico decide no quitarse la vida. La grabación duró más de lo esperado, debido a que Sean era incapaz de cantar la canción entera sin derrumbarse. Lo que en un principio sería una canción para ayudar a Eugene a superar la depresión, se convirtió en una canción que ayudó a millones de personas, ya que Shider decidió hacer una donación por cada visita del video a una ONG llamada Kids Health Fund, que se dedicaba a ayudar a jóvenes con pensamientos suicidas, al igual que su hermano. Como curiosidad, si nos fijamos en los dedos de Sean, podemos ver que tiene tatuado 13 de agosto del 2007, la fecha en la que murió su hermano. Con el paso de los años, Sean Morgan siguió trabajando por la causa, y en el año 2012 fundó el Rise Above Fest, un festival benéfico que reúne importantes bandas y cuya recaudación se destina íntegramente a asociaciones que trabajan para la prevención de suicidio. Rise Above This no es la única canción que Sean Morgan dedicó a su hermano. Las canciones Crash o Save Today también son homenajes a Eugene, aunque en muchas de las canciones de Shider podemos encontrar referencias a este suceso tan triste. Sin duda es una idea muy viva en la mente de Sean a la hora de componer y escribir las letras. Esta ha sido la gran historia de Treasure Rise Above This, de la banda sudafricana Sider. Si te ha gustado dale like, comparte y si quieres ver más vídeos como este solo tienes que suscribirte, recuerda que tu apoyo es vital. La respuesta a la pregunta inicial, ¿cuál fue el primer nombre de la banda? Es la siguiente, originalmente se iban a llamar Saron Gas, bajo este nombre incluso llegaron a lanzar un álbum titulado Fragile, que incluyó el temazo Fine Again. Antes de terminar te dejo con la recomendación de este vídeo. En esta ocasión se trata de la canción Brother, de la banda Adelita's Way. Esto ha sido todo, gracias por ver el vídeo y espero que hasta otra. ¡Gracias!